La, la, las palmas arriba, las palmas arriba Sabroso en esta noche, en el foro Y este es el nuevo tema Dearte los genes y los cantantes Llámame, búscame Que por tu amor mi vida sea convertido en un tormento Quiero ser ese a quien le dé tus sueños, sus carces y tus mejores momentos Quiero que mi niña me ames de verdad Pienso que de mí te vas a enamorar Esperaré, siempre fiel a que tus ojitos bonitos solo miren a los niños Te amaré, te cuidaré, te cubriré con todo el alma para que no sientas frío Quiero que mi niña me ames de verdad Pienso que de mí te vas a enamorar Por eso ven, ven, yo te quiero Ven, ven, solo llámame Ven, mi niña llámame Por eso ven, ven, yo lo conseguiré Ven, solo llámame Ven, mi niña llámame Por eso Y ahora están las manos arriba Quiero que mi niña me ames de verdad Quiero que mi niña me ames de verdad Pienso que de mí te vas a enamorar Quiero que mi niña me ames de verdad Por eso ven, ven, yo te quiero Ven, ven, solo llámame Ven, mi niña llámame Por eso ven, ven, yo lo conseguiré Ven, solo llámame Ven, mi niña llámame Por eso ven, ven, yo lo conseguiré Por eso ven, ven, yo lo conseguiré Solo llámame Solo llámame Solo llámame Ven, mi niña llámame Por eso Y herrito mujeres Por eso Sabroso Arturo Jaires Y los cantantes 5, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!